Buenos días, amigos de las redes sociales y a cada uno de ustedes que ha tenido la bien tener contacto con nosotros y bendecir nuestra vida a través de lo largo de estos años de construcción de la iglesia aquí en Guatemala. Quiero enviarles un abrazo y un cordial saludo a la distancia. Para los que no me conocen, soy el pastor Hugo Marroquín de aquí de Guatemala. Estamos muy, pero muy contentos, muy motivados porque estamos cumpliendo un ciclo. El ciclo del trabajo de la construcción del templo físico de aquí de Guatemala. Y quiero agradecer de todo corazón a aquellos que nos han ayudado, a aquellos que han aportado una semilla para que la construcción de Guatemala sea un hecho. Tengo en la lista varias personas, pero no las voy a mencionar por ética, pero sí quiero agradecerle de todo corazón por el afecto, por la entrega, por las finanzas, por sus oraciones, por su mano calurosa que siempre han aportado para acá, para Guatemala. Quiero decirles que estadísticamente Guatemala es un país que realmente necesita de predicadores, necesita de hombres y mujeres que siempre estemos parados en la brecha predicando la sana palabra del Señor. Estableciendo lo que Jesús dijo, el reino de los cielos. Y eso es lo que queremos hacer en los próximos años, hacer la voluntad del Señor. Por lo tanto, mi número es el 3033-1202. Para aquellos que de repente se quieren comunicar con su servidor, quiero decirles que estamos en la recta final de la construcción de la iglesia. Todavía nos faltan ciertas áreas, como es la calle principal, que está mal arreglada. No, no tienen mucho, más que todo pavimento, hay mucho lodo. Necesitamos de la ayuda, de la colaboración todavía. Necesitamos hacer un parque infantil para cuidar a los niños. Para que los niños que lleguen a la iglesia, y aún los que no lleguen, ¿verdad? Puedan tener un lugar de recreación. Y eso es lo que estamos haciendo en este lugar y esta es la necesidad que hay. Así que, pero quiero leerles un pasaje de la palabra del Señor. En el libro de Lucas, capítulo 5, el verso 1 y en adelante dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Getzenarit o Genesaret, el gentío se agulpaba sobre él para oír la palabra de Jehová, o la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habían descendido de ellas para lavar sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, él le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga, mar, adentro y echar vuestra red para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron en gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces, haciendo señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Bien, ¿qué quiero decir con este, con este pasaje de la palabra del Señor? Es que hay un puesto, hay un término que nosotros debemos de aprender. El término de ser pescadores, un llamado que Dios nos ha hecho a todos, a Pedro, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a todos los apóstoles. El Señor lo llamó para un encargo, para una comisión, ir y predicar el Evangelio. Pedro estaba desocupado, ya había remendado sus redes, ya había lavado sus redes, ya no había trabajo porque toda la noche habían trabajado, habían tratado de pescar y no habían podido pescar nada. Pero sin embargo, aparece en la escena Jesús de Nazaret. Obviamente nosotros le llamamos Pedro, ahora amablemente al apóstol Pedro, pero su nombre original era Simón. Caña llevada por el viento. Pedro ya no, Pedro significa roca firme, roca estable, piedra viva. Y eso es lo que ahora eso significa. Entonces, Pedro estaba desocupado, ahí ya no quería trabajar. Sin embargo, cuando Jesús se aparece y le da la orden, le da la comisión, él le dice, mira, todos hemos trabajado, pero en tu palabra, y eso es lo que vamos a hacer los próximos años, por la palabra viva de Dios, vamos a echar la red para ser pescadores de hombres. para cumplir el mandamiento, para cumplir la ordenanza que nuestro Padre Celestial nos ha llamado a hacer, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Agradezco, como dije al principio del video, la gentileza, el apoyo, la hermandad. Agradezco de todo corazón aquellos corazones generosos que nos han ayudado con un granito de arena. Vamos a decir así, un ladrillo o un bloco, una bolsa de cemento. Nos han ayudado quizá con algo, poco o mucho, pero nos han ayudado. Agradezco de todo corazón a todos. Y repito, quisiera mencionar nombres que resaltan dentro de toda la lista, pero no lo voy a hacer por ética. Pero sí quiero hacer este reconocimiento a todas las personas que han colaborado en la construcción de la iglesia. ¿Cuándo vamos a echar la red? Cuando el Señor nos mande. Vamos a trabajar, vamos a servir, vamos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, predicar el Evangelio. Pedro le dijo al Señor, Señor, yo soy hombre pecador. Pecador, apártate de mí, soy un gran hombre pecador. No merezco esta gran pesca. La autoestima de Simón era uno. Era una autoestima de invalorarse. Era una autoestima de que no puedo, que yo no lo merezco. Sin embargo, Jesús le dijo, desde ahora te vas a convertir en pescador de hombres. Y eso es lo que Dios quiere. O es el reto, el llamado que el Padre nos hace a todos nosotros convertirnos en pescadores de hombres. Ganadores de almas para nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga desde Guatemala. Repito mi número, 3033-1202. Un abrazo para todos. Gracias, gracias, mil gracias a todos los que han colaborado. Gracias, muchas gracias. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes. Un abrazo para todos.